¡Suscríbete al canal! Ya hemos acabado esta pintura Ah, viene el video con la cámara Dice, why are you fighting? ¿Cuándo vas a fallar? ¿Y qué si fallas? Sí, eso Ok ¿Negro qué es eso? Ven, ¿qué es eso? Ya me empezamos mal ¡No! ¿Que la ignore? ¿Cómo mierda quiere que la ignore esta negra? ¿Así empezamos el capítulo de la concha de tu hermana? No, no, no puede ser No, negro, no Se cayó No, hijo de puta Se paró la música Esto huele a screamer La concha de su hermana Acá voy a sacar una auricular Pero no voy a poder aguantar Yo voy a hacer... Dos Yo voy a correr esa puerta que está así enfrente Corriendo como un negro Chupa la pija Y si está cerrada Después vemos ¡Halo, negro! Dije que la ignore, así que... Sigamos Bien Perfecto Menos mal que se abrió No tenía ganas de ver los otros Porque dice que la ignore, así que... Bueno Tengo cuatro puestas Bueno, la anterior obviamente está cerrada Así que vamos a ver por acá ¿Qué dice? No, 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 no ¿Droga? Dice algo así ¿Drunk, bebé? Borracho Egoísta Egoísta O sea... Ah, está hablando del chabón me parece Por lo que estoy viendo de la historia parece que el chabón... No sé si era malo con la esposa y por eso... Aparece y creo que es ese esposo, no sé Nada ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Se quemó... Se quemó... Se quemó... Se quemó... Bueno... Se quemó... Se quemó... Se quemó... Se quemó... Es el horde No, eso no es cierto No me digas eso... ¿Qué hacemos cuando falamos? Empezamos por el fin Estás mejor que esto. Ahora senta y esta vez, lo hacemos perfecto. Allá hay una cosa, acá está el osito. Hola. A usted gusta el queso, no? Qué cara el osito. Vamos a ir avanzando, negro. ¿El osito? Algo con el osito. Sí, eso. Un buen ente. Hey, ¿qué es eso? Espera. ¿Qué día es eso? ¿Es el domingo? ¿Qué? ¿Tienes que yo...? Bueno, ¿por qué no viste a venir a... Hay una cara de triste. ¡Dios! ¿Sabes cómo me llamo cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? No me gusta nada esto. Esto pasa por acá, por este negro joputa. Esto... Sí, pero me vas a acordar de algún lugar, no sé. A ver, acá no hay nada, ¿no? No hay una puta mierda. No, no hay nada. Acá... Parece que está cerrado. Sí. Y entonces queda por acá. No sé, pensé que iba a pasar algo. No puedo borrarlos. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Por qué? La maniza... Está rara la maniza. ¿Qué niña la tengo que ver acá? What the fuck? Fueron. ¿Dónde? ¿Acá? ¡Eh! ¿Qué chiquito? Esto debe ser para mi hijo que tenía, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¡What up! Si, ni lo estaba diciendo. No vi nada, ¿no? Pero... O sea, no sé. Mejor no mire, ya fue. Nos vamos a la de acá. Mierda. No me gustan los espejos, la concha de tu hermana. No me gustan. Sufro mucho. What? No se entiende, pero bueno. No me gustó mucho igual. Negro, dale, démelo. Ratones piojosos, calvo, manchas sangrientas, pelo... No es mío. ¿Dónde están las tijeras? En la concha de tu hermana. World Scissors, bien. Me cae todo. Pensé que esta cosa que estaba acá, o sea, esto que estaba acá, era la mina. Yo estaba diciendo, no, la concha de tu hermana, ¿qué carajo estás haciendo acá? O sea, me quedé por un segundo... Pero me asusté mal. Yo estaba mirando y dando vuelta a la cabeza despacito. ¿Qué? Bien. Por acá se está cerrado. No. 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 Vamos por allá. No. 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 No, no quiero pasar por ahí. No. 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 ¿Qué tanto está allá? No. ¿No? ¿No? No ¿Qué tanto? Me salió algo en el buque con lo que grabo ¡Vancá! 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 ¿Qué hice ahí? ¡Quiero seguir avanzando! ¡Conchito, hermana! ¡Vancá! 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 ¡Me離o que escuché los 일단! Prefiero escuchar su susurro en vez de escuchar la voz de la piba ¡Conchito, hermana! Tapisito de colores... mucho querellón Mucho libro Más habitaciones O sea, no hay nada. ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡What the fuck! ¿Por qué todo esto está gravitando y yo no? ¡Yo quiero también hacer eso! Yo creo que está volando ahí. Pensé que el que estaba haciendo esto estaba re fumado, re empede, y empezó a caer por todos lados, ¿viste? Por toda la casita. Vámonos de acá. ¡Todo de lo mismo! ¡Se aburre! ¡What the fuck! Tenía ganas de asustarme. ¡Eh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Me puedo ir ahora? ¡La concha de tu hermana! ¿Quieres jugar a un juego? Puta. ¡Su puta madre! Me gusta este lugar. O sea, esta parte del lugar está buena. No con esos muñecos del orto, ¿no? Pero... No con esos muñecos del orto. 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 ¿Y ahora qué? ¿Qué mierda le pasa? ¿Tiene epilepsia la negra ahora? ¿Qué mierda? Y todo por tu culpa la concha de tu hermana. ¿Qué mierda? Tiene todo su epilepsia. Tiene todo su epilepsia. ¡Van cara, epilepsia! ¡Van cara! O sea, esta vez se lo te había habido porque no entendés lo que está pasando. ¡Van cara! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de tu hermana? Se fueron todos a tomar por culo. ¡Uy! La silla de ruedas se fue a la mierda. ¡Chao silla de ruedas! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo va yo a estar allá? Necesito llegar. Pero... ¿What? ¡What the fuck! ¿A través del muro? ¡Ah, tengo superpujeres! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! No se entiende una mierda. ¿Me ves con epilepsia? ¿Ahora caminan? ¿Qué sigue? ¿La concha de tu hermana? ¿Qué carajo es eso que está allá arriba? ¿Es un ALS? No lo quiero averiguar. No sé si era esta la parte del Screamer o era otra. Pero una de estas partes, yo me acuerdo que tenía creo que dos lugares para ir. Y creo que si elegías el incorrecto. Se agarraba. ¿Qué? ¿Qué? Creo que casi ni me moví. ¿Otra vez? ¿Qué tengo? Un tiempo. ¿Qué? 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 ¿Me estarás pidiendo que siga allá? ¿Qué? Si veo la mina que está llorando, me voy a la mierda, ¿no? O sea, si estoy cerca, me voy a la mierda, menos que tenga que... ¡Estoy tenso, estoy tenso! Ah, mierda. ¡Otra vez! Me voy a comer un screamer de los ricos. Y tengo dos lugares. Es un ascensor, ¿eso? ¿Qué es eso rojo, la concha de tu hermana? ¡No! 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 ¡Alejate! ¡Guanta! ¡Fuck! ¡Fuck! No se que tengo que hacer. Tengo dos puertas. Juegan todos. Yo creo que lo veo pero no sé igual. ¿Este era? No, este no. ¿Dónde se ve la colchota? A ver si no entiendo lo que quiere decir. Pumas es peper y de ahí. Quiero guardar, por favor, ¿sí? Tiro a este ahí abajo, de un poquito. Tengo el sueño más bonito de la noche. ¿Qué es eso por ahí abajo? Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Pero... Nosotros sabemos que... En el momento en que sueñé mi pequeño sueño... ¡Era tú! ¡Era tú! ¡Era tú! ¡Era tú! Que me encantó. Porque... Yo no sé, tenía cara de feo. Yo que sé, porque... Vamos a ver. Mientras yo no encontré el objeto para poner el coso. Así que ya me estoy poniendo nervioso. Bueno... No voy a ir para ahí. Está muy claro que no voy a ir. Y ya estaba muy claro que no iba a entrar ahí. Eso. Ahí dice... Ríndete, ¿qué? Ríndete como siempre. Yo no me rindo a la concha de tu hermana. Si no, no seguirías jugando el juego. Estaba claro que no iba a entrar donde estaba el muñequito ese de orto, ¿no? Obviamente estaba muy claro. Estaba muy claro que no iba a entrar ahí. ¿Te ves? Si que hay uno solo en la concha de tu hermana. Dos, ¿eh? Esto se ve habitación de niña, ¿eh? Es una puerta muy diferente de todas las otras. No... Uy, está re flashero esto, boludo. Está re flashero. żadjando de todo para entrar. ¿Qué subir esto a vos? ¡Queer lo, men! Acá está! El baloncito no, Negro. Es que estoy acabando aquí, ¿no? Ok, pero meандis y nadie hoy tienen vistaDe todo. Res onda. Hay mucha idea. Listo. Está muy flashero esto, men. Ese perro no me gusta nada. ¿Qué tal es jugar a tener una niña con una habitación así, boludo? O sea... Me cerró la puerta... Están todos... O sea, estoy flasheando yo y están flasheando los dos un bliquito, viste. Están flasheando, boludo. Che, se están poniendo todo más rojo que amarillo y colorcito. Eh, están todos felices, llamanos acá. Pero no me gusta porque están todos felices en este juego. Fácil en la vida, están todos felices, boludo. No, negro, no. No, 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 no. Aquí están. Hola, ventana de oro. ¿Tú te pensás, boludo? No te nene de vida, boludo. Qué te piensas, boludo, boludo, el de Toy Story. Siente ahí abajo, está medio raroito. Vamos a estar con toda la cabeza, parece que están... Fuck my life. Están en perdón. . ... Así que alguien se reía de ella porque tenía... Se está alejando más la habitación de otra casa y no me está gustando nada. Nero, no llores de bebé de la noche, es dura. WTF Las enseñanzas se desvanecen, la estancia... ¡La concha de tu hermana! Ya empezamos mal, eh. Mamá te arropaba con gran dulzura. ¿Qué va a venir ahora? Ah, mierda, no, 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 déjate de mí. Más, ya no está, gran amargura. La gran amargura de la coche de tu hermana. Que de agarrarme de algo. Hola, negro. ¿Eso es todo? Uy, pobre perro, chabón. Liclaron las mil y una. ¿Qué tengo que hacer ahora? No me dejes ahí todavía. Esto. Esto es un pincel. Pelo de caballo. Pelo de caballo. Seguidamente. Bueno... Hemos encontrado... ...él objeto especial. Eso te quiere decir que este es la hora fue de terminar. Esto es el episodio de hoy. Buen cheto, hermana. Qué mierda. Bien. Vemos por acá. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, a vos... ...quedate ahí. No está mi mamá, ahora le voy a contar el video. Vamos a quedarte acá, vamos a salir la puerta y quiero el pincelito. ¡Sí, Nero! ¡Sí, ya hemos puesto el punto de guardado! ¡Sí, matofaka! Se va volviendo una cara esta cosa, la vamos a ponerla. Y ahora que viene. Claramente eso es un cuerpo, muy claramente creo yo. Y ahora si vino esta poronga para acá que yo no la pedí. ¿Qué te impidió vos que venga, negro? Bueno... Bueno, creo que sin más, esto creo que no sé si se actualiza cada tanto. Ah, te pone más palabras. Yo, hoy, incluso ahora, perdido solo o sin esperanza, siempre estuviste solo, siempre lo estarás con esperanza. Es un grave error. Acábalo. Ya que acabamos avanzando en los juegos, se va completando más cosas. Un baúl. ¡Negro! Me ves del orto. Como siempre. Segura de esperarse. ¡Negro! ¡No! Eprime ahí. El cabellito de lo lindo y rico. Perfecto. Bueno chicos, vamos a dejar aquí este episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Dejad tu like si te asustaste también. Y nos vemos en el siguiente gameplay de Liars of Fear. ¡Hasta otra! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!